hola que tal con todos un gusto saludarlos los saludo a su amigo carlos navarro desde nuestro canal de cursos y tips tecnológicos en esta oportunidad continuando con nuestro tutorial de libreoffice sobre el hoja de cálculo libre de cálculo veremos todo el manejo de las hojas desde insertar hojas una o múltiples hojas ocultar y mostrarlas insertar hojas desde archivos pueden ser de librecal o de excel cambiar nombres renombrar nombres de las hojas mover o copiar hojas color de pestañas crear secciones en las hojas para poder trabajarlos como tablas y vincular hojas con datos externos bueno para continuar con ello seguimos y a continuación vamos con la hoja de cálculo ok amigos dos cosas muy importantes para usted no olvide suscribirse al canal de cursos y tips tecnológicos y un segundo que la hoja de cálculo del libre o fiscal es gratuita no pagará nada por ella vamos con el tema uno que es insertar hoja podremos insertar hoja desde la parte inferior dándole al icono de más y nos está agregando una hoja según lo que vamos considerando también le podemos dar clic derecho acá dice insertar hoja en una opción de poder agregar más de una hoja puede ser en una posición determinada no o donde yo determine que pueden ser como de dos hojas y nos agregan dos hojas adicionales otra forma de agregar también es en la parte superior de esta la recepción de hoja y acá dice insertar hoja y vamos a crear una o dos hojas entonces con eso estaríamos insertando de igual manera podríamos eliminar alguna hoja si no la queremos y le ponemos clic derecho y eliminamos la hoja igual está en la barra superior hoja y podemos eliminar la hoja seleccionada entonces de esa manera estaríamos cumpliendo con el tema insertar una hoja o múltiples hojas de manera masiva vimos el tema de ocultar hojas bien damos a que digamos en la hoja está acá al final que la hoja 3 clic derecho y acá tenemos la sección de ocultar la hoja no vamos a ocultar un par de hojas y para poder mostrar de igual manera clic derecho el que dice mostrar la hoja y me salen las hojas que han sido ocupadas y las puedo seleccionar y las vuelve a reponer igual manera en la parte superior en el menú de hojas tenemos la opción de ocultar hojas igual tenemos la sección para mostrar la hoja entonces como se dan cuenta esta hoja de cálculo es muy versátil y nos permite hacer todo tipo de operaciones para el tema contables o temas de costos que usted quiera manejar vamos a seguir la siguiente opción que será insertar hojas desde archivo vamos a hojas insertar hojas desde archivo entonces lo importante y muy bueno de esta hoja de cálculo es que es compatible con microsoft por ejemplo voy a importar una hoja de excel clic derecho y dice que está la hoja 1 y la agrega este es el tema de las hojas desde un archivo que puede ser de cálculo o de excel todo tipo de archivo puede importar vamos a ver el tema de cambiar el nombre bueno este es justo aquí importado voy a ponerle de excel clic derecho sobre la pestaña y le ponemos a la opción cambiar nombre de hoja lo quiero mover lo voy moviendo hacia la barra igual acá arriba vamos a poner en hoja y también tenemos la opción de cambiar el nombre de la hoja aquí está, ponemos en hoja principal pongamos digamos veamos que está cambiando el nombre de la hoja entonces esto nos permite los cambios que necesitemos operamos mover o copiar hoja bueno lo he movido internamente como vieron hace un momento pero vamos a moverlo hacia otra ubicación no vamos a hoja y aquí nos permite el tema de mover o copiar la hoja entonces podemos moverlo entre diferentes secciones no mover en diferentes secciones o puedo duplicar por el excel lo voy a duplicar no entonces el excel que voy a hacer con el excel voy a ir a hojas voy a mover o copiar pero voy a crear voy a hacer una copia no pero donde lo voy a hacer en un documento nuevo y lo voy a poner el nombre del documento excel nuevo vamos a hacer estos consejitos y ya nos creó otra hoja de cálculo no entonces tenemos otra hoja de cálculo con la información entonces podemos moverlo podemos copiar los podemos duplicar las que nos permite hacer todo el movido de hojas no vamos cositas que a veces les gusta a las personas es colocar color a las pestañas por ejemplo de clic derecho y acá pone el tema de color de pestaña no para poder identificar qué colores quiero no me nota este colores de documento acá tengo varios tipos de documentos se han movido acá a la paleta digamos puedo poner diferentes colores vamos a poner otro color de pestaña casi nos hemos movido y nos hemos movido para determinar porque hemos estado este moviendo un poquito más o menos acá del libreoffice no entonces acá la pestaña nos permite personalizar lo pongo total en acá está total no y puedo poner diferentes colores entonces a veces no recuerdo qué color le he puesto dónde está entonces yo puedo ir identificando con las pestañas que estoy trabajando en las diferentes este hojas de cálculo que he trabajado en mi documento entonces con eso puedo ir moviéndonos y bien vamos a crear una sección y vamos a importar una parte de otra hoja de cálculo bueno en realidad vamos a colocar la hoja 2 que es esta hoja que es la que está acá y digamos que vayas a marcar que esta sección es una tabla y vamos a ponerle como nombre cursos vamos a grabarlo y vamos a ponerle capítulo 2 no capítulo 3 vamos a ponerle capítulo 3 es una tabla que se llama cursos entonces regresamos entonces hemos creado una sección ¿no? que estamos ahí trabajando para poder marcar entonces que sería el punto 7 y vamos a vincular esa información entonces vamos a poner acá en hojas en la sección de insertar hoja al final no en vincular con datos externos acá entonces acá me dice dónde está la hoja entonces le digo que es la el capítulo 3 ¿no? tabla o sea y acá me dice justo la tablita que he creado cursos y lo importan bueno y lo importaba en esa sección porque lo puse ahí y puede importar igual en cualquier lugar la información ¿no? entonces este he mostrado diferentes factilidades y facilidades que nos da la hoja de cálculo de LibreOffice llamado LibreOffice entonces no olvide suscribirse al canal y si usted desea darle me gusta para poder seguir subiendo más contenido sobre toda la suite de LibreOffice muchas gracias con todos y nos vemos pronto. Gracias.